Un aplauso de ustedes para las mariposas huastecas Dicen que la mar es grande y yo les digo que no Dicen que la mar es grande y yo les digo que no Que si la mar fuera grande, que si la mar fuera grande Desde aquí la viera yo, solamente Dios es grande Pues Dios fue quien la creó Cupido sacó un pescado y luego lo puso en paz Cupido sacó un pescado y luego lo puso en paz Y como era desconfiado Y como era desconfiado, lejos, ahora no te vas Clavo sacó otro clavo y no lo remacha más ¡Vamos! ¡Vamos! En el altamar cantaba Una niña encantadora En el altamar cantaba Una niña encantadora Sus versos se encadenaban Sus versos se encadenaban Y decían con voz sonora Y decían con voz sonora Yo soy la diosa del agua